Y ¡Gloria a Dios! 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 ¡Qué bendición! Aquí estamos una vez más hoy lunes Hoy lunes principio de la semana Lógicamente en Israel el día domingo Legalmente el día domingo es el primer día de la semana Lo que pasa es que días laborables pues para nosotros es el día lunes Así que bienvenidos todos ustedes que seguro que nos van a acompañar durante este matutino Buenos días para todos, que Dios les bendiga a los que nos siguen a través de la radio, de la televisión Y también a través del internet Para nosotros es un privilegio, un honor Estar con ustedes y que ustedes nos abran las puertas de sus hogares De sus oficinas Para que entre la señal de la bendición Así que en este día Vamos a deleitarnos En la palabra del Señor nos vamos a deleitar con cosas muy preciosas, muy lindas Y recordarles que hoy justamente ya empezó los peregrinos a caminar allá en Tierra Santa Lógicamente ya hoy allá Esta hora que nosotros tenemos allá es mediodía Quiere decir que bien temprano A las 6 de la mañana Estaban desayunando los peregrinos Para, o sea a las 6 de la mañana de allá Que vienen siendo aquí Las 12 Las 12 de la noche Por lo tanto ya ellos están caminando Están caminando en Israel Están recorriendo, haciendo su recorrido Así que continuamos pidiendo las oraciones en favor de ellos Para que el Señor pues les revele cosas grandes Que Dios ponga la palabra en el siervo del Señor Porque estoy seguro que siempre Dios ha hablado A través del siervo del Señor Que la gente regrese súper, pero súper contentos Buenos días, buenos días para todos Hermano Henry Hermano Levi, buenos días Muy buenos días hermano Pastor Que Dios me le bendiga Estamos en el primer día de la semana como usted dice Pero venimos repotenciados Muy contentos con la enseñanza de la escuela dominical Y dispuestos pues a seguir sirviéndole al Señor Porque para eso fue que Dios nos mandó esta tierra Para que fuéramos embajadores de Él Y extendiéramos su reino Que bueno Ayer saboreamos la enseñanza de la palabra del Señor El versículo clave de toda la enseñanza Dice De procurar, de esforzarse ¿En qué? En mantener la bendición y el testimonio de un buen obrero Procura con diligencia Este es en 2 Corintios Perdón 2 Timoteo capítulo 2 Versículo 15 Procura con diligencia presentarte a Dios Aprobado Sí Señor Como obrero que no tiene de qué Avergonzarse Avergonzarse Para todos los obreros del Señor Que Dios les bendiga Y adelante Recuerde que tenemos que procurar 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 De mantener Mantener Y hacer El trabajo con diligencia Y mantener Ser fiel Al Señor Que Dios me le bendiga Dios me le guarde Gloria al Señor ¿Por qué no vamos al saludo del cristiano Manolini? Vamos a darle el saludo del cristiano Mi pastor Para que nos saludemos Cada uno de ustedes Tienen que darse la mano Y decirle Dios te bendiga mi hermano Así es Porque seguro que aquellos que están allá en su casa Están esperando Saludar a su esposa De repente no la han saludado Pues aproveche ahora en la mañana De saludarle Y decirle Dios te bendiga mi amor Dios te bendiga mi hermana Mano Juan Pero usted va a sacar el chorrito de vos Gloria al Señor El coro dice El coro ¿Cómo que dice? No hay una No hay un saludo más lindo Dígalo conmigo No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Que el saludo del cristiano Otra vez No hay un saludo más lindo No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Que el saludo del cristiano Le da la mano a su hermano Y le dice Dios te bendiga mi hermano Amén Dios te bendiga hermano Levi Amén hermano Juan Tiene la mano a su hermano y dice Dios te bendiga 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 mi hermano Mi hermano Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo de las diferentes iglesias de Guanare Dios bendiga a los pastores, a todos los redimidos por la sangre de Jesucristo Un saludo, no importa su denominación, no importa cual sea su iglesia Lo que si sé es que la misma sangre que me redimió a mi, lo redimió a usted Por lo tanto somos hermanos en Cristo Gloria al Señor Yo antes de pasar a los hermanos porque el hermano se me desapareció Voy a llamar la atención en hebreos rapidamente porque necesitamos pasar a las noticias Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 verso 16 Oiga lo que dice, diga conmigo Y de hacer bien, dígalo conmigo Y de hacer bien Y de la ayuda mutua Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tal sacrificio Se agrada a Dios Se agrada a Dios Y de hacer bien Y de hacer bien Y de la ayuda mutua Y de la ayuda mutua No os olvidéis No os olvidéis Porque de tal sacrificio Se agrada a Dios Que bendición hermanos queridos Es hacer el bien ayudar a alguien, no ser como el mar muerto, el mar muerto según la información que tenemos recibe agua del río Jordán y a quien le da el río Jordán, a nadie, el mar muerto recibe agua del río Jordán, pero a quien le da el río Jordán agua, perdón el mar muerto a nadie, a nadie, que no seamos nosotros como el mar muerto, puro, recibiendo y recibiendo y recibiendo y no damos nada claro, no quiere decir que el mar muerto no da nada, me refiero a agua, no en riquezas, porque el mar muerto da riquezas extraordinarias pero de otra índole, pero me estoy refiriendo al agua y por lo tanto hay que dejar que el agua corra ¿cuál es esa agua? el bien que usted hace es como un río que corre, entonces no nos estanquemos no solamente recibir y recibir y recibir como el mar muerto, sino que hay que dar, hay que dar, hay que ayudar hay que prestar la ayuda, ¿por qué? porque aquí dice la Biblia, porque de tal sacrificio se agrada Dios de la ayuda mutua, de hacer el bien se agrada Dios, nunca procuremos ser un estanque, un lugar que solamente entra pero no sale nada, debe salir la bendición de Dios y hay que dejar que el río corra y corra y corra y corra ¿cuál es ese río? el río de ayudar, el río de ayudar a los demás, de hacer el bien porque eso es y le agrada al Señor, que Dios te bendiga, recuerda esto, nunca te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos entonces, otra vez repetir con estos términos y de hacer el bien y de hacer el bien y de la ayuda mutua y de la ayuda mutua no os olvidéis no os olvidéis porque de tal sacrificio porque de tal sacrificio se agrada a Dios se agrada a Dios y ayer hablamos justamente de que el obrero debe ayudar ¿ayudar a quién? a su pastor ayudar a su superior y hacerlo con alegría con diligencia y hacerlo bien para la gloria del Señor ¿no vamos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Así que se nos participó este! y nos vamos a la palabra del Señor hermano Levi García hoy vamos con 2 Corintios capítulo 13 2 Corintios capítulo 13 hoy estamos terminando estamos terminando el estudio de esta segunda carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo en la unción del Espíritu Santo acompáñanos 2 Corintios capítulo 13 y así dice la palabra del Señor que Dios le bendiga con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad por lo cual nos gozamos que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección por esto os escribo estando ausente para no usar la severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción Padre te damos gracias por esta palabra tan hermosa y te pedimos que uses los labios de nuestro hermano Juan para sanar al necesitado y a los que a él le acompañamos también amén y amén que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga ¿cuánto quiere que Dios le bendiga? amén que Dios bendiga al cielito amén que Dios bendiga al cielote también Dios bendiga a los pastores que están con nosotros aquí en los matutinos bendito sea el Señor continuamos continuamos en esta preciosa mañana ya sabemos que el apóstol Pablo pues se está defendiendo de las acusaciones de los rumores que había los malos rumores algunas personas pensaban mal de él bueno una cantidad de cosas y aquí en el capítulo 13 en el capítulo 13 segunda de Corintios capítulo 13 él sigue diciendo dice esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto es importante tomar en cuenta la sabiduría del apóstol Pablo el apóstol Pablo puedo yo observar aquí que él lo primero que hace era consultar a Dios pero siempre procuraba que las cosas se hicieran con personas con testigos por lo menos cuando él le mandó la carta a los mismos Corintios cuando había un problema de un personaje desordenado por allá en el capítulo 5 de primera de Corintios ahí él dice reúnanse aunque yo estoy ausente pero es como si estuvieras de presente es importante tomar en cuenta que el apóstol Pablo su sabiduría su inteligencia él procuraba de hacer las cosas que no quedara oscuro aquello lo cual se decidió o sea que las órdenes que el apóstol Pablo procuró dar a la iglesia de los Corintios de los Corintios él procuró de que fuera divulgada no a unas personas unos lo sabían otros no procuraba que todo lo porque en las cartas él hacía hincapié que eso tenía que ser informado y aquí dice que en boca de dos o tres testigos se dirá todo asunto siempre es importante cuando el pastor va a tratar un asunto debería por lo menos como nosotros no tenemos cosas secretas los ministros de Dios debemos procurar tener personas a nuestro lado que puedan hacer costar lo que usted ha dicho porque hay veces que cuando el pastor decide solo o hace las cosas solo quedan las dudas pero quien lo decidió a quien consultó a quien le pidió opinión a nadie pues una de las cosas que nuestro director internacional nuestro hermano Puerta ha procurado enseñarnos es que nunca tengamos las cosas como si estuviéramos haciéndolas en secreto o escondidas procurando siempre que la gente lo sepa lo que están alrededor nuestro por lo menos que se entere lo que está sucediendo cuando Dios le da algo al hermano Puerta sea de corrección o sea de consejo de orientación el procura que los que están cerca de él den su opinión siempre lo ha hecho así y eso es conforme a la palabra conforme a la palabra entonces que sucede que es importante esto cuando usted Dios le dé algo no procura encerrarse usted yo lo digo así nadie más sabe de eso solamente yo soy el que doy las órdenes que importante es buscar a alguien y preguntarle como te parece esto Dios me dio esto que te parece lo ves bien y el hermano Puerta tiene esa delicadeza no esa delicadeza si Dios se lo ha dado bueno si Dios se lo dio quien le puede decir no no eso no es de Dios no si Dios se lo dio es bueno pero él pregunta y él pide opiniones entonces que pasa él refuerza refuerza lo que Dios le dio refuerza lo que va a decir con lo que los demás le aportan y eso es importante cuando nosotros vamos a tomar algunas decisiones muy importantes porque lo que habla el pastor eso transciende no solamente al grupo de personas que nos están oyendo ahí sino que hay muchos que están en otros lados que van a oír eso por lo tanto el pastor tiene que ser delicado en lo que vaya a hablar no hablar por la tapa de la barriga sino procurar que lo que diga primero sea conforme a la palabra y que hayan personas que le digan hermano eso es de Dios eche para adelante yo creo que este Dios por esto y esto y esto y así de esa manera si alguien dice no eso el hermano no consultó con nadie no señor él me preguntó a mí y yo vivía en eso o sea alguien tiene que hablar por nosotros porque quien va a defender la palabra suya si usted no la consultó con nadie entonces es importante aquí dice dos o tres testigos conste toda palabra que nosotros digamos o sea no tenemos nada escondido una cosa yo le digo al hermano Henry aquí y otra cosa la que yo le digo a los demás no en nosotros no debe haber oscuridad debemos trabajar transparentemente como al señor le gusta cuando vaya a decir algo o vaya a aconsejar a alguien que usted sepa que esa persona quizás le va a cambiar la versión procure de que alguien esté ahí ¿por qué? porque esa persona puede cambiar las cosas hay veces que hay personas que llegan y me traen una ofrenda a mí y yo le pregunto hermanito ¿y esto es de qué? no este 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 es una ofrenda no vamos a aclarar las cosas ¿es para mí? ¿o para quién? ¿no serán diezmos? no, no, no bueno si son diezmos ya sabe dónde tiene que decir llamo a la secretaria vea estos son diezmos aquí están los tres alemanos así que le firme un recibo ¿por qué? porque mañana esa persona que trae quizás esa ofrendita puede decir no, yo le llevé unos diezmos alemanos Juan Luque no señor porque nosotros tenemos que ser transparente para que así no provoque problemas que los demás nos vayan a estar acusando de cosas que no son reales el versículo dos dice he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente hermano querido lo que le quería decir bueno los que antes pecaron ya pecaron hicieron lo malo y los de ahora que quizás piensan pecar que quizás caen en el mismo problema pues él le dice aquí y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si que si voy otra vez oiga esto ya lo había visitado tres veces que si voy otra vez no seré indulgente nosotros las cosas malas tenemos que decirlas tenemos que corregirlas no es que porque estaba lejos quizás lo hacía de una manera y presente era otra cosa lo malo hay que corregirlo sea por carta o sea presente como sea pero el asunto es que nosotros no podemos ser indulgente contra lo indulgente en lo malo o sea bueno si fulano está lo hizo pobrecito hay que considerarlo que lo hizo fue por debilidad y hay que perdonarlo hay que dejarlo tranquilo no señor no con el pecado no se utiliza indulgencia o sea complacencia dejarlo tranquilo que sigan haciendo no tenemos nosotros que sea presente o sea sea por carta o sea que estemos presentes tenemos que ir en contra de todo lo que daña el buen testimonio del evangelio lógicamente esto no es tan sabroso para algunas personas porque algunas personas quieren justificar lo malo porque quizás algunos dicen no hermano fue el diablo que me engañó usted sabe yo no quería hacerlo pero lo hice entonces nosotros le decimos bueno pobrecito vamos a perdonarte ahora vamos a perdonarte no sucedió nada pues ese perdón no está bien lo legal es que se debe corregir se debe castigar lo malo no por esa persona sino por los que rodean por los que vienen no por los que hayan pecado sino por los que piensan o no no sería que piensan sino que puede ser posible que caigan en el mismo problema corrigiéndolos de hoy nosotros corregimos a los que vendrán después si no lo hacemos hoy mis amados hermanos y amigos si no lo hacemos hoy pues lamentablemente mañana tendremos las iglesias llenas de personas practicando lo malo porque no se corrigió a tiempo y el apóstol Pablo tenía eso bien claro cuando sabía cualquier cosa si él no podía ir mandaba una carta mandaba una carta y les daba instrucciones reúnanse ustedes allá con mi espíritu en el caso del malvado del capítulo 5 de 1 Corintios reúnanse allá y con mi espíritu pónganse de acuerdo y ese caballero hay que una palabra muy fuerte una cosa muy fuerte que él determinó ahí dijo que se ha entregado a Satanás eso es lo máximo nosotros estamos acostumbrados a entregar gente a Dios ese es nuestro trabajo el apóstol Pablo le cayó tan mal esa broma lo que hizo ese hombre era algo tan malo tan malo y entonces él ahí orando al Señor clamando a Dios que hago con ese bandido con ese vagamundo dice el hermano puerta ese vagamundo que hago entonces agarro un papel hermano y escribió y dijo reúnanse allá con mi espíritu y pónganse de acuerdo y ese caballero que sea entregado a Satanás yo creo que es la determinación más fuerte en el tiempo del apóstol Pablo que usó esas palabras muy fuerte muy fuerte pero era necesario porque si él no lo hace así de repente se fueran multiplicados ese tipo de personas y hasta el día de hoy si él no corrige eso como lo hizo quizás hoy tuviésemos en nuestra iglesia personas con el mismo mal que tenía ese caballero así que es importante la corrección de lo malo hoy hoy lo que no se corrigió ayer lo estamos sufriendo hoy lo que ayer para algunos era bueno hoy se ha multiplicado no que no era malo era malo y sigue siendo malo pero sucede que lo de ayer lo consiguieron que estaba bien que no había nada de malo pues hoy día se ha multiplicado se ha multiplicado la maldad dice el verso 3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí el cual no el cual hablando de Cristo el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros hablando de Cristo él dice que el cual no es débil cuando Jesucristo tuvo que corregir no no decayó nunca lo hizo con autoridad pues él no era cualquier debilucho que iba a tratar las cosas así tan como hoy día a veces nosotros que utilizamos tanta misericordia más más que el mismo Jesucristo pues la misericordia sin justicia entonces como podemos hacer no puede haber o justicia sin misericordia pero tienen que estar acompañados ¿por qué? porque si usted quiere usar misericordia pero también la justicia pues tiene que darse cuenta que justo hay que corregir lo malo pero eso sí lógicamente con misericordia pero no se deja de corregir pues buscáis una prueba de que habla Cristo si ellos lo averiguaban para ver si es que de verdad verdad el apóstol Pablo se dejaba usar por Dios o era por otra persona y y él decía anda buscando para ver si yo hablo por el Espíritu del Señor si es Cristo el que habla en mí si esas órdenes que doy es Dios que las pone en mí o no es y él le dice pues buscáis una prueba de que habla Cristo entonces dice alguna prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil no es débil cuando tenía que corregir lo hacía para con vosotros sino que es poderoso en vosotros como conseguimos conseguimos eso que es poderoso el verso 4 dice porque aunque fue crucificado en debilidad aunque fue crucificado en debilidad como murió Jesucristo como cualquier hombre débil débil lo aporrearon le dio un latigazo lo escupieron como cualquier ser humano cuando alguien se enseñaría contra él Jesucristo hermanos queridos fue muy débil muy débil todo el mundo lo vio y hoy día cuando pasan esas películas yo por lo menos cuando iba a esa película a los cines iba a ver esas películas durante la semana santa que era cuando pasaban la vida y pasión de Cristo a mí me daba mucha rabia viendo eso yo decía pero no había alguien que defendiera ese hombre no puede ser posible que lo golpeen lo insulten lo escopan y nadie 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 se metió a defenderlo y eso a mí me daba rabia y me daban ganas de llorar de ver la injusticia pues Jesucristo Jesucristo sufrió vejámenes como cualquier débil de la tierra y aquí el apóstol Pablo dice porque aunque fue crucificado en debilidad si Jesucristo fuera hecho lo que le proponían los hijos del trueno los bojanergen ellos le dijeron le dijeron bueno nosotros vamos a demandar fuego del cielo para que consuma esto los hijos del trueno propusieron actuar como con poder Jesucristo Jesucristo no utilizó en el momento de morir en el momento que lo crucificaron podía Jesucristo librarse de la cruz si podía él tenía todo el poder para hacerlo pero él se convirtió en un ser obediente débil 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 en que sentido que él solamente le dijo al padre no se haga mi voluntad humilló su carne hasta lo máximo para decirle al padre que no se haga lo que yo quiero más lo que tú quieras que se haga eso hermano es querido es cuando nosotros los seres humanos necesitamos también pasar por ese proceso el proceso de entender que para obedecer tenemos que doblegar el yo personal doblegarnos nosotros mismos para que Dios se engrandezca pues Jesucristo se humilló se humilló tanto al llegar muerte de cruz pero ¿qué pasó? dice porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios aunque fue crucificado en debilidad aunque lo vituperaron lo golpearon le pusieron una corona de espina le metieron una espada en su costado hermanos queridos pero él lo hizo lo hizo ¿en qué sentido? lo hizo obedeciendo a su padre y él dijo yo pongo mi vida para volverla a tomar porque él se humilló hasta lo sumo se hizo pobre se hizo pobre ¿para qué? para enriquecerse a ti mi amigo mi amigo mi hermano mi hermana para enriquecer enriquecernos con su presencia con la alegría el gozo el cual Dios cada día nos da pues él fue crucificado en debilidad tan débil tan débil que llegó un momento que aquella cruz lo tiró al suelo y él caía él cayó allá en la vía dolorosa ahí aparecen los lugares según la historia donde él en los lugares donde él cayó pues él de verdad sufrió sufrió como cualquiera de nosotros pero nunca nunca él renunció a lo que tenía que hacer yo creo que de eso nosotros tenemos que aprender un poco tenemos que aprender que hay veces tenemos que doblegar nuestro orgullo y portarnos tan débiles con el débil portarnos tan humildes delante de los humildes pero cual es el pago de todo esto aquí dice la biblia vive por el poder de Dios Jesucristo cuando lo crucificaron dice que a las doce lo pusieron en la cruz tres horas duró mi señor Jesucristo en la cruz del calvario durante esas tres horas cuantas cosas no le diría aparecen algunas cosas en la biblia y otras que no aparecen pero cuantas cosas dirían de mi señor y cuantas personas dirían pero como es posible si este era el que iba a salvar a Israel y ahora donde está que sucede con él quizás algunos que no habían hablado nunca hablaron lo peor tres horas de sufrimiento tres horas de agonía pero bendito sea el señor Jesucristo amén tres horas nada más y a las tres horas él cambió totalmente expiró y empezó lo que usted hermano hermana empezamos a gozar cuando venimos a Jesucristo es necesario el sufrimiento para doblegar nuestro yo para doblegar nuestro orgullo y darnos cuenta que solamente somos personas humanos que necesitamos el poder de Dios pues Jesucristo a las tres horas él murió dice que lo enterraron y duró tres noches enterrado y al tercer día dice la Biblia dice la Biblia que él resucitó resucitó como por el poder de Dios por el poder de Dios débil débil pero con el poder de Dios aunque nosotros nos digan lo que sea nosotros tenemos el poder de Dios a nuestro favor y aunque nos vean como débiles aunque nos vean como fracos aunque nos vean como nos vean no importa al final se verá que Dios ha puesto en nosotros algo muy grande el poder de Dios para qué para decidir poder de Dios para resistir cualquier cosa que venga contra nuestra vida ¿por qué? porque tenemos el poder de Dios y en Jesucristo se mostró eso dice pues también nosotros somos débiles en él dice el apóstol Pablo débiles en quién en Jesucristo débiles en él pero viviremos viviremos con él ¿con quién? con mi señor y dice viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros ciertamente un día llegará que ya no vamos a sufrir más a Jesucristo le duró el sufrimiento tres horas muy fuerte nosotros este mundo es un mundo de sufrimiento si mucho sufrimiento enfermedades problemas con las personas dificultades necesidades pero llegará el día que esos sufrimientos se acabarán y entonces viviremos con el señor Jesucristo y ahí vamos a ver de verdad verdad cómo se vive al lado de mi señor Jesucristo así que no importa cómo lo pongan usted quizás creen que usted el más débil de los hombres quizás como le dijo una doña a un hermano porque ella se le ofreció y él le dijo señora muchas gracias pero quiero decirle que yo tengo algo mejor que lo que usted me pueda ofrecer yo tengo la salvación tengo la vida eterna y no lo voy a perder por tan pocas cosas y aquella mujer le dijo lo que pasa es que tú has dejado de ser hombre quizás le dicen así pues somos débiles para practicar lo malo pero somos fuertes en el momento que tengamos que decidir por la vida eterna usted también hermano hermana sabe que el poder de Dios está contigo y tú no puedes entregarte en las manos de Satanás porque te digan que eres débil o Satanás te dice tú sabes que la carne la carne es débil tú sabes que eso es normal en el ser humano tú sabes que la carne nos arrastra no Jesucristo no fue arrastrado nunca hacerlo malo se mantuvo firme pues nosotros también debemos permanecer firmes para que veamos el poder de Dios en nuestra vida en el momento que nos levantemos de este cuerpo corrupto y entonces viviremos con Jesucristo por la eternidad amén y amén y amén y amén gloria a Dios 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 que bueno ser débiles ser débiles para que Cristo sea fuerte en nosotros significa cada día muero cada día muero y Cristo se fortalece en nosotros Pablo lo dijo no vivo ya yo porque ya estoy débil pero adentro de mí hay uno que va levantándose un hombre fuerte que es Cristo y dice versículo 5 recuerde que estamos en segunda de Corintio capítulo 13 dice el versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados que bueno siempre nos acostumbramos a presentar exámenes alguien nos coloca un examen y salimos y hacemos el examen pero mal o bien reprobado o aprobado Pablo está hablando a la conciencia que nosotros como creyentes como siervos del Señor tenemos que examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe y luego usa la otra palabra examinar y probar a vosotros mismos si estáis en la fe tenemos que hacernos nosotros exámenes en la conciencia en nuestra vida pero ¿cuál es el metro patrón al cual nosotros debemos de usar como base para examinarnos a nosotros mismos la palabra del Señor la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestros caminos en la noche en el día en cualquier momento usted se coloca a meditar en oración y empiece a hacer una mirada retrospectiva a su vida espiritual ¿cómo está verdaderamente usted en la fe? ¿cómo está usted viviendo según la palabra del Señor? usted se examina para ver si verdaderamente usted anda en la verdadera fe de Jesucristo aquella persona me insultó y yo lo insulté tengo un punto de que no habla de que yo ando muy bien pasó una chica por mi lado la miré me dio lujuria la exhibia concupiscencia yo como que estoy raspado se está examinando usted mismo ayer fue en la escuela dominical y me quedé porque vino unos visitantes vinieron unos familiares a visitarme y yo preferí atender una visita a unos amigos antes de elegir ir a la casa del Señor yo como que estoy aplazado me estoy examinando a la luz de la escritura porque la Biblia dice amarás a Jehová tu Dios de todo corazón lo amarás sobre todas las cosas y luego al prójimo como a ti mismo tenía unos diezmos aquí me van a cortar la luz el Señor sabe que él no quiere que me corte la luz mi hijo va para la universidad el pastor no va a saber voy a agarrar estos diezmos y se los voy a dar al hijo mío se está examinando usted mismo a ver si verdaderamente usted está en la fe luego que usted se hace ese examen dice yo como que estoy descarriado yo estoy descarriado porque saqué cero uno ajá pero cuando usted se examina y dice alguien me ofendió y yo le dije Dios te bendiga que me fui para el culto y estaba lloviendo busqué una sombrilla no me importó que estuviera lloviendo yo me voy a la casa de Dios yo voy a cantarle a Jesucristo en la mañana y en la tarde yo como que voy bien estoy saliendo bien en el examen mi fe significa que Cristo está en mí cuando el pastor está predicando yo no estoy mirando al que está al lado ni estoy murmurando ni estoy comiendo chicles estoy escuchando al que está predicando con los oídos pendientes cuando él dice viva Cristo yo digo viva Cristo yo como que estoy bien usted calladito dice allí Pablo le dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos y luego le hace otra pregunta o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados es una manera sencilla de probar si usted está en la fe en el gozo el pastor me echó un regaño me llamó la atención no se lo perdón no se lo perdón no él me la paga se lo voy a andar buscando no me regañó la suegra la suegra se metió conmigo y eso que le estoy cuidando a la hija usted está reprobado usted no siente el gozo del Señor pero cuando usted ama cuando usted quiere cuando dice un aleluya cuando dice un gloria a Dios cuando dice un maranata cuando usted sonríe cuando usted aplaude cuando usted va al culto cuando usted viene a los matutinos usted se goza aquí usted está sacando la mayor puntuación como creyente bendito sea el nombre del Señor significa que Cristo está en nosotros la esperanza de gloria miramos al espejo a la palabra lo que nos dice Cristo y vemos que Cristo está en nosotros como está usted está reprobado sacó buena nota está raspado hoy es un día bueno para que usted comience y diga no me raspan más es un examen me voy a examinar Cristo en mí el Espíritu Santo y luego dice el versículo 6 más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados que bueno como el pastor lo dijo como lo dijo Pablo yo no estoy reprobado yo sí sé sé lo que estoy haciendo yo sé para quién estoy trabajando yo yo sé lo que estoy haciendo en la obra del Señor a mí nadie me detiene yo soy como una fiebra una fiera voy avanzando voy avanzando triturando como dice la Escritura hasta poner el enemigo a los pies del Señor nosotros somos de victoria nosotros no somos de derrota a nosotros no nos gana nadie nosotros somos victoriosos sobre todas las cosas somos más que vencedores mediante aquel que nos amó se entregó pero que fue débil pero que también resucitó así somos nosotros cargamos dentro de nosotros el resucitado pero no el que estaba en la cruz ni en la tumba sino el que está sentado a la diestra del Dios Padre de Todopoderoso y vuelve vuelve pronto el Hijo de Dios para con cada uno de nosotros Dios le bendiga y el Hijo de Dios y el Hijo de Dios